Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos Y pienso que ya es hora de empezar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacer el amor por siempre una y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu piel para mí ya una vez y otra vez, otra vez Sentir tu piel para mí ya